La última vez que platicamos me contó de su novia. ¿Sigue con la novia? 40 años con mi novia. Yo entiendo, Macario. Te doy estas monedas. ¿Y yo qué iba a hacer con ellas? Muere el actor Ignacio López Tarso, el Macario inmortal del cine de oro mexicano. El intérprete ha fallecido a los 98 años. Actor vitalicio de Televisa, miembro de la Academia de Hollywood, amigo de Luis Buñuel, López Tarso ha quedado inmortalizado en la historia del cine mexicano. El actor Ignacio López Tarso no tuvo que pactar con la muerte para quedar inmortalizado en la historia del cine mexicano. A diferencia del personaje que interpretó en la película Macario, el artista construyó su carrera con más de medio centenar de filmes, más de 100 obras de teatro y participaciones en series de televisión. Aquel filme de 1959 fue uno de los más importantes de su trayectoria. Hacer Macario sería el colmo de mi buena suerte, contó en una entrevista. El actor mexicano ha fallecido este sábado a los 98 años. Eso queda ahí para cuando se pueda volver al escenario. Actor vitalicio de Televisa, miembro de la Academia de Hollywood y amigo de Luis Buñuel, López Tarso ha quedado para siempre en la historia del cine junto a mitos como María Félix, Pedro Infante o Jorge Negrete. El primer acercamiento que López Tarso tuvo a la actuación fue a los 8 años, cuando sus padres lo llevaron a una función de teatro de carpa, según contó muchas veces. Y me enseñaron este camino maravilloso del teatro en línea. Cuando se apagó la luz y se abrió el telón, aquel niño quedó impactado. Durante los últimos años, una de las cosas que más lamentó fue no subirse al escenario. A mí ya me hace también una falta terrible el escenario, la presencia del público. Además, se quejaban de que no lo llamaban para hacer televisión. ¿Creen que a los 97 años soy un cascarón olvidado que no se levanta de la cama? Pues no, estoy muy activo, aseguró. Hasta que en abril corrió la noticia de que tendría una participación en la serie Vecinos, de Televisa, donde interpretó al padre de Doña Lorena, interpretada por Ana Berta Spín. Desde 2016, era miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Cuando la película Roma, de Alfonso Cuarón, llegó a los Oscar, el intérprete dijo que daría su voto al filme mexicano. Ese reconocimiento se sumaba a otros, como con el premio Golden Gate, que obtuvo dos veces, el Ariel de Oro, que le entregaron en 2007 por su trayectoria fílmica, y el Premio Nacional de Ciencias y Artes de 2015. A su trayectoria artística, se suma la sindical y política. Si quieres otro material con más información de este o de otro tema en específico, déjanos un mensaje en la caja de comentarios debajo de este video y suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos, somos Toda la TV. Te invitamos a ver el siguiente video que posiblemente te pueda interesar. Por cierto, ya te suscribiste, y si te unes como miembro, podrás ver contenido exclusivo. El botoncito está debajo de este video y dice, unirse.